¿Se acuerdan que Ricardo Sevilla dijo, aclaró, advirtió aquí en Sin Censura que iba a dejar la víbora chillando, vomitando, gritando? Eso hizo, ¿eh? Eso hizo hoy en la conferencia de prensa mañanera nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla con sus planteamientos extremadamente fuertes que vienen muy a colación a lo que pasa en esta conferencia de prensa mañanera. Mira, mire, también el otro compañero, Néstor Ledesma, usted lo puede criticar, ¿eh? Pero a mí me parece que lo que le plantea Ernesto al presidente al final de su intervención, antes de que platicamos de lo de Sevilla, lo que le plantea Ernesto al presidente, pues es muy sensato, ¿eh? Sensato y sensible y tiene mucha fuerza. Mire, le dice Ernesto Ledesma que él ha ido seis días a la conferencia de prensa mañanera y que hay un periodista al que le dan la palabra constantemente, vamos a ver de quién se trata, y, por ejemplo, cuando va Irving Pineda, el reportero de TV Azteca, nada más en los días en los que va, luego, luego le dan la palabra. El presidente dice, bueno, pues ya, con una sonrisa, no, pues es que es un... ¿Tú crees que nada más le damos la palabra a los machuchones? Y si es la verdad, es una crítica constructiva, ¿eh? Es una crítica constructiva de Ernesto, de muchos compañeros corresponsales de la fuente, que no pertenecen a los medios de comunicación tradicionales, a los medios machuchones, y que, en efecto, pues ellos les dan la palabra constantemente, o si van a la conferencia de inmediato les dan la palabra. Me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, de alguien como el payasito de la tele, Jorge Ramos. Cuando Jorge Ramos va a la mañanera, de inmediato le dan la palabra. No porque yo me sienta discriminado, a mí esas cosas me valen un reverendo cacahuate. Pero si esto que el presidente López Obrador se cumple, esto de que no hay preferencias, y él dice que solamente le da la palabra, dejan un lugar ahí, para cuando una persona venga del extranjero, o sea, una cuestión grave, pues no se cumplió. Por ejemplo, cuando yo estuve ahí en México, me tomó toda una semana que me diera la palabra, y yo venía también del extranjero para hacer las preguntas, y sí, sí, agradezco que me haya dado la palabra para hacerle la pregunta, una pregunta que fue muy controvertida en aquel entonces, pero sí hay que ser muy claros en este tipo de situaciones. ¿Por qué cuando va Ramos le dan la palabra de inmediato? ¿Por qué cuando va Irving Pineda, que solamente se pasea, no? Se pasea a las partes bonitas o cuando lo mandan, va a las mañaneras. Usted se da cuenta cuando hay una gira que a Quintana Roo, que es un estado muy bonito, o a lugares turísticos, va el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, a quien le mando muchos saludos, a quien le tengo mucho cariño, por cierto, pero pues es el que nada más va a esas giras y le dan la palabra. No había ido en mucho tiempo a la conferencia de prensa mañanera, y ayer que fue, de inmediato le dieron la palabra a Irving Pineda, ha estado oyendo también Ricardo Sevilla, y ayer nos le dieron, por ejemplo, la palabra a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, que esperamos vaya más seguido a esa conferencia de prensa mañanera. Creo que es una crítica con mucho respeto, y qué bueno que el presidente diga, bueno, vamos a hacer una tómbola. A lo mejor, y eso sería más equitativo. Yo creo que en todo caso, sí, más que la tómbola, más que hacer una ánfora, como dice el presidente, debería permitir el uso de la palabra de manera equitativa y sin considerar que se trata, ah, de tal medio de comunicación machuchón tradicional, bueno, y este que es de redes sociales, este que es de los medios independientes, no, que tenga la misma valía. Lo hemos planteado aquí una y otra vez en Sin Censura, nos lo han planteado quienes han estado como nuestros corresponsales, hablando, por supuesto, de Rafa Herrera, en su momento de Hans Salazar, también Lord Molecula, no lo ha dicho aquí, y por supuesto Meme Yamel, que hay una especie de rol de entradas a la mañanera y hasta castigos por parte de la vocería de presidencia, castigos a los que hacen más preguntas o a los que hacen planteamientos que a ellos no les gustan, en la vocería de presidencia, y se le permite el acceso especialmente a aquellos medios que tengan plataformas en televisión, en radio, o en redes sociales y etc., desplazando así a los medios independientes que a lo mejor solamente están en YouTube, por ejemplo, porque tenemos, por ejemplo, a un periódico, por ejemplo, Milenio, que tiene su canal de televisión, que tiene su medio de, obviamente, impreso, que a lo mejor puede plantear que tiene algún programa de radio y que a ellos les permitan el acceso continuamente a la conferencia de prensa mañanera. Esa no es justicia. Eso no es darle a cada quien lo que le corresponde. Si, en efecto, se ha tenido que reducir la entrada de los corresponsales de la fuente debido a la pandemia, pues sí tendría que hacerse de manera equitativa y no solamente darle la fiabilidad a los reporteros machuchones. Según las cifras de uno de los charlatanes, estos que hacen siempre los ataques a la mañanera, la que más pregunta en todo caso es Sara Pablo de Radio Fórmula, por ejemplo, de Grupo Fórmula. Y de ahí eso es una realidad, ella constantemente. Antes le daban la palabra a otra corresponsal que se me fue su nombre en estos momentos, pero eso es lo claro, lo que está ocurriendo. Y ahora sí. Eh...